Bailó la pena todo está aquí Porque al menos te conocí Bailó la pena lo que vivimos Lo que soñamos, lo que conseguimos Bailó la pena pude entender Que cada historia es una razón Para estar juntos, para creer Para que suene esta canción Hoy somos tantos, hoy somos más Hoy no quiero nunca, puedo volar Todo, vende a comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, suena como yo Vive, tu destino es hoy Sabes, cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Junto al mío Yo mirarás Cuéntate conmigo Yo sé que puedo confiar en mí Que soy ahora ya descubrí El mundo es casi perfecto ya Y casi esto no es mi realidad No tengo miedo, yo sé quién soy Sé lo que busco Sé lo que busco Y a dónde voy Todo, entre cosas Juntos, sin mirar atrás A gente, sin adorno Vive, te llevo hasta aquí